Bueno pues chavales bienvenidos a mi rutina diaria Si bueno pues si me vais con esta cara de sueño es que me acabo de despertar y me he metido a la ducha Bueno entonces he desayunado Son las 8 y 10 aproximadamente y me he levantado hace 10 minutos Y ya me he duchado y desayunado Entonces soy muy rápida yo para esto A las 8 y 20 tengo que salir Porque vienen a recogerme y me llevan al instituto Así que me voy a vestir Samuel Generalmente como en casa pero hoy toca comida con los amigos ¿vale? Si son clips de ayer y de hoy ¿vale? Lo que pasa es que se me ha hecho imposible grabar los dos juntos Así que he mezclado dos días y uno lo grabé por la mañana y otro lo grabé por la tarde Estas son las primeras zapatillas que tengo Que no son de nada ¿vale? Son las primeras que no son de nada Y aquí están ¿vale? Ya son mías por fin Me morió tener esta Reebok Una Reebok pues de toda la vida ¿no? Ahora las enseño puestas y eso Si lo estoy un poquín va a ser rápido Si sé que no me molan las zapatillas a vosotros ni la ropa Pero a mí me encanta la ropa Aquí una Y la otra Aquí están las Reebok Y yo siempre Cuando vea al gimnasio ¿vale? Pues hay que beber agua Esta es la proteína que tengo ¿vale? Entonces ¿qué hago? Me vengo por aquí Y lleno esto de agua Y me pillo estos sobres de bolero Mira voy a probar este De Coca-Cola ¿vale? Y me echo por medio sobre Porque uno es un montón ¿vale? Y me echo medio sobre Aprox Y esto es para dar sabor al agua básicamente Mirad el polvo que sale No sé si se aprecia Pero es que sale muchísimo polvo Y sabe O sea huele Y sabe idéntico A lo que estás echando Mirad Echa los polvos Es que sabe Oh Dios me he pasado Vale no pasa nada Y lo echamos por aquí Y ahora echamos El agua que es muy importante Para hidratarse ¿vale? Y ahora voy a intentar Grabar algo en el gimnasio No os prometo nada ¿vale? Porque me da bastante vergüenza Y mirad Y mirad Os prometo que ahora mismo Esto es como Coca-Cola Pero sana ¿sabes? Porque esto No lleva ningún conservante Ni colorante Es todo natural ¿vale? No sé cómo lo conseguirán Pero vamos Que está muy estudiado Y esto es sano ¿vale? No os preocupéis Mira es que huele a Coca-Cola Que flipas Le voy a dar Me da más vergüenza Grabar por la calle En plan Me da más vergüenza O sea me estoy enchufando Porque viene un coche Me sorprende estoy enfocando Pero es que eso Si se me da a ver más En plan Que tengo que subir más la mano Y es más cantoso Para el puto móvil Que es como si estuviese grabando ¿Sabes? Me da más vergüenza ¡Gracias! 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 Yo acabo de llegar a casa y mirar como tengo las manos. Las tengo reventadas de las dominadas y de todo un poco, los cachos estos... Bueno, se me quitaron hace tiempo pero me vuelven a salir, así que importante lavarse las manos porque estamos socios. Vale, ahora nos vamos a tomar el post-entreno, que es muy importante para recuperar... ¡Ah, Dios mío, cómo hace! Plátano. Pera. Mantequilla cagahuete de Procis. Los que veis canales de fitness sabréis de qué hablo de esto. Proteína. ¡Ah, por cierto! Me lo he bebido entero, te lo juro que sabe a Coca-Cola y... O sea, me lo he bebido entero. O sea, nunca me lo suelo beber entero. Buenísimo, eh. Y... Leche. Son 30 gramos y me echo un poquito más. Un cazo y medio me suelo echar porque... Un cazo y medio. Aprox. Bueno, aunque hoy me he pasado. Vale. ¿Cuál es? A ver si se enfoca. Esto es la puta gloria. O sea, lo mezclo así un poquito porque... No están los componentes. Y le meto una cucharada grande. Porque esto... ¡Buah! Flipáis con esto. Está buenísimo. Y se la meto así. Vale. Para que os hagáis una idea, está hasta arriba. O sea, esto es grande, ¿vale? O sea, es grande. Porque mis manos no son muy pequeñas. Pero compararlo con un cuchillo o con lo que sea. Es grande de cojones. Esto. Bueno, el cuchillo pilla uno ahora bastante grande también. Pero... Vale. Ahora echamos la leche por aquí. Hasta que sobresale. Y esto pesa, pero muchísimo, ¿eh? Y pillamos la batida. Y como veis queda este aspecto. Y ahora retiro esto. Me vengo por aquí. Y tengo unas ganas de comérmelo que flipas. Y esto. Pues como veis es espeso. Y a lavar. Esto. Y ahora me vengo a la habitación con esto. A mi habitación. Y me lo pongo aquí. Y me riendo aquí. Vale. Y me he pillado un bizcocho porque es que... Me he pillado un trozo de bizcocho porque es que mi abuela los hace de muerte, ¿vale? Y es que tengo que meter algo de azúcar y algo para engordar. Porque es que si no, no engordo y estoy desesperado. Y ahora pues me pongo a estudiar o lo que sea. Entonces ahora, como a las 8 tengo clase de inglés, ¿vale? Pues... Son las... Son las 7 y cuarto. Entonces en una hora exacta tengo clase de inglés porque el inglés es a las 8 y cuarto. Los lunes, ¿vale? Entonces unos días tengo academia y otras clases de inglés. Hoy que es lunes tengo clase de inglés. Entonces... Básicamente... Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerme a editar vídeo. Me voy a poner a editar vídeo. Y me voy a clase de inglés, lo dejo renderizando y... No voy a tardar una hora en editar el vídeo ni de coña. Entonces... Pues... Básicamente... Edito rápido y lo dejo renderizando y me pido a clase de inglés. Pero antes me termino la merienda. Bueno, edito y me la como. O me pongo a hacer... Me voy a poner un trabajo de historia ahora mismo en el iPad, ¿vale? Y bueno, pues sí, chavales. Acabo de terminar de renderizar el vídeo y me queda... De renderizarnos, de editar el vídeo. Son las 7 y 51. Es decir... En los 5 minutos tengo que estar... En... En la academia. En... O sea, en inglés, vaya. Entonces... Me estoy terminando esto. Acabo de salir inglés, chavales, y os cuento. He tenido un problemilla porque la mujer vive en un tercero. Y yo me he metido en un segundo... O sea, he subido a dos pisos, ¿vale? Y he estado reventado del gimnasio. Y he llamado y se ha metido un hombre y yo he dicho... O... ¿Quién eres? Y luego he mirado y me he confundido. Me he confundido de piso. Y... He llamado a la puerta del segundo y era el tercero, ¿sabes? Entonces... Bueno... Acabo de sentar a poner a subir el vídeo mientras que se sube... O sea, es que en verdad mi internet es la polla. Y no va a tardar nada en subirse 10 minutos. O sea, 5 minutos aproximadamente. 3 gigas. Y eso la verdad que es un chollo. Pero... Ahora me voy a poner a subir el vídeo. Me voy a poner a cenar. Y luego me voy a poner a hacer los deberes que no me ha dado tiempo a hacerlos. Me voy a poner a cenar aproximadamente a las 10. Y eso. Ya he terminado de cenar. Ahora mismo me voy a poner a hacer cosas del instituto, de trabajos y eso. Y deberes. Y me voy a acostar en una hora aproximadamente un poco más. Así que nada. Son las 10 y... Las 10. Básicamente son las 11 de la noche. Y... Todavía no subió el vídeo y tengo que hacer una miniatura. Y cuando termine la miniatura pues... Me pongo a estudiar y a tope. Aunque antes me voy a cenar y me voy a poner pijama. Así que nada. Este ha sido mi día. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.